Irina Baeva dice, no soy un arroba maridos. La actriz rusa Irina Baeva fue entrevistada por la periodista Carla Iberia Sánchez y dejó muy en claro que ella no es un arroba maridos. Y es que la periodista Carla Iberia Sánchez se declaró admiradora de Irina Baeva, en especial por el valor que tiene, pues después de todos los problemas que surgieron y el acoso por redes sociales e insultos, la actriz ha sabido salir adelante. Y es que Irina Baeva confesó en esta entrevista que todo lo que pasó fue por defender su amor con Gabriel Soto y le afectó demasiado. No solo su imagen y reputación, sino también en la parte personal, sentía que no daba el 100% a sus proyectos. Al final, Irina Baeva aseguró, me gustaría estar hablando de mi trabajo, lo que he logrado, del empoderamiento de cosas positivas de mi vida, y no sobre mi relación con Gabriel Soto. Así lo aseguró Irina Baeva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!